Empecemos con la primera ronda, ¿bien? ¡Papel o tijera! ¡No! ¡Pensé que sacarían papel! Bueno, es hora de contar. ¡Era mejor que se esconden! ¡Vamos! Irrumpo en un muy buen momento. ¡Llegó mi hora! Debe haber algún lugar. ¡Alto! ¡Amo las zanahorias! ¡Es mi lugar ideal! Muy fácil, como para ser cierto. ¡No podrá encontrarme! ¿Qué es esto? ¡Un festín! ¡Solo tomaré un momento! ¿Y qué es sobre mí? ¡Eso es! ¡Arriba de una sombrilla roja! ¡No podrá verme! ¿Quién creería que alguien puede esconderse en el agua? ¡Él no lo hará! ¡Pero yo sí! ¡Detrás del arbusto! ¡Será un éxito! ¡Listoso no! ¡Allí voy! ¡Seré un gran jugador cuando los encuentre uno por uno! ¡Empezaré por... ¡Alguien se movió por ahí! ¡No fui yo! ¡Pero qué es eso! ¡Nos mis sueños están hechos para esto! ¿Quién soy yo para oponerme? ¡Fue un buen escondite! ¡Pero sé que hay alguien aquí! ¡Bueno, falsa alarma! ¡Buena idea, Perú! ¿Qué harías sin respirar? ¡Es posible que alguien esté en los barriles! ¡Sorpresa! ¡Santos cielos del agua! ¡Nadie sobreviviría a esto! ¡De esto estoy seguro! ¡Ya te escuché! ¡Estoy seguro de que escuché una voz aquí! ¡Estos chicos sí que tienen buenos escondites! ¡Esto, crío! ¡Gadnop! ¡Quédate ahí! ¡Vamos, amigos! ¡No me lo pongan tan difícil! ¡Lo hicimos! ¡Aló, amigos! ¿Qué quieres de nosotros? ¡Es hora de dormir! ¡Qué sueño! ¡Me rindo! ¡No puedo encontrar a ninguno de ustedes! ¿Qué fue eso? ¡Ese humo sé de dónde proviene! ¡Me da miedo! ¡Pero debo tomar coraje! ¡Aquí voy! ¿Qué es este lugar? ¡Nunca imaginé que sería imposible! ¡Imposible! ¡No se me ha empezado bien! ¡No se me ha empezado bien! ¿Cómo es que esto pasó? ¡Dígame que no es él! ¡Muy bien! ¡Llegó el postre final! ¡Ah! ¡Cadnop! ¡No tú otra vez! ¡No creo que sí, querido Dock! ¡Tus amigos están liquidados! ¡Ahora solo me faltas tú! ¿De qué estás hablando? ¡Pensé que éramos amigos! ¡Pero solo eres un monstruo insaciable! ¡Pestia felina! ¡Te comeré las cepas! ¡Justo como a ellos! ¡No te atrevas a tocarme! ¿A qué te rep... ¡Auch! ¿De dónde sacas tanta fuerza? ¡Es hora de largarme de aquí! ¡Me dejaste un golpezón! ¡No te irás de este lugar sin pagármela! ¡Ahora cómo se supone que rescate a mis amigos si viene detrás de mí! ¡Este día será el último de tus días! ¡Será mejor que lo disfrutes, Dockhead! ¡No! ¡Que alguien me ayude antes de que me ataque por la espalda! ¡Funcionó! Solo estamos jugando, ¿verdad? ¡Deja de perseguirme! ¡No lo creo! ¡Está tan cerca! ¿Qué es lo que nos quieres hacer, Katnob? ¿Acaso no recuerdas que es hora de dormir? ¡Dulces sueños! ¡No dejaré que destrocen nuestra comunidad! ¡Vamos! ¡Lo hice! ¡Mira! ¡Estás cargado de maldad! ¡Ese es mi segundo nombre! ¡Prepárate para hacerte morado! ¡Dile a todos los critters que los amo! ¡Hazte la vista, Dockhead! ¡Suéltame! ¡Amigos! ¡No puede ser! ¿Qué están haciendo afuera? ¡Déganos una lección! ¡Nadie se mete con nosotros! ¡Por todos los pedazos que nos arrebataste! ¡No me provoquen! ¡Respetaron a la bestia! ¡¿Qué hay en mí?! ¡No saben con quién se metieron lobos?! ¡Kickick! ¡Su animal malvado! ¡Tick Tock! ¡Su muerte llegó! ¡No se acabó! ¡Toma esto! ¡No puede ser! ¡Ya se acabó! ¡Eso es a lo que le llamo el golpe maestro! ¡Estarás sano en dos pasos! ¡No te muevas, Hopi! ¡Wow! ¡Qué buen cirujano eres, Dockhead! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Sí! 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 ¡Se las comió! ¿Qué puedo hacer? ¡Ah! Al menos mi sangre es más fuerte que... ¡Esperen! ¿Dónde están mis piernas? ¡Esta es muy cool! ¡Bastardos! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy tan enamorado de ti! ¡Que daría la vida porque te casaras conmigo! ¡Un momento! ¡Vamos! ¡Dique sí! ¡Vamos! ¡Está a punto de hacerlo! ¡Perfecto! ¡No sé qué hacer! ¡No continuaré con este plan de mentiras! ¡Auch! ¿Por qué me hizo esto? ¡Fuera suficiente! ¡No lo harás! ¡No puede ser! ¡Se arruinó la boda! ¡Es muy tarde! ¡Solo hazlo! ¡Mi corazón le pertenece a Katnab! ¿Katnab? ¡Pero yo soy mejor! ¡No lo veas como una competencia! ¡Ah! ¡Tonterías! ¡Te casarás con él! ¡Te guste o no! ¡Auch! ¡¿Qué está pasando?! ¡Apártate! ¡Suéltame! ¡Auch! ¡No tienes que ser tan cruel! ¡Espera! ¡Te vas a casar! ¡No te guste o no! ¡No! ¡Detén esta maldad! ¡No te preocupes, Doctor! ¡Yo te protejo! ¡No tan rápido! ¡Acabaré con él! ¡Karton! ¡Deténle a la boda! ¡Nadie va a meterse con mi familia! ¡Katnab! ¡Llegaste a salvarnos! ¡Él es Katnab! ¡Es nuestro aire! ¿Qué? ¿Cómo es que escapó de mi trampa? ¡Déjame decirte cómo! Un día estaba en el bosque recolectando flores, hasta que apareció ella. Me puse algo nervioso por su presencia, hasta mentí que había perdido mi collar. Era tan bella que mi amor por ella se hacía cada vez más y más grande. ¡Pero de repente! ¡Necesito destruir a todos estos critters de una vez! ¡Eso es! ¡Haré un monstruo que sea capaz de destruirlos a todos! ¡Incluso a Pleasure! ¡Empezaré con la primera parte! ¿Qué estás haciendo? ¡Es la novia de Katnab! ¡Te casarás con ella! ¿Pero qué dices? ¡Estás demente! ¡No tienes otra opción! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Es tan preciosa y adorable! ¡Lo hice! ¡Hey, Katnab! ¿Quieres salir conmigo? ¡Pero solo somos amigos! ¡Eso no importa más! ¡Tus manos son tan tiernas! ¡Despérate! ¿Qué es todo esto? ¡Hey, Katnab! ¿Qué es todo esto? ¡Oye! ¡Fuera de aquí! ¿Estás loco, verdad? ¡Bájame, Docter! ¡Auch! ¿Qué es todo esto? ¿Después de todo lo que pasamos? ¿Quién hizo eso? ¡No! ¡Déjame ir! Quedé inconsciente por un tiempo, pero... ¡Luego desperté en el laboratorio! ¿Sabes qué? ¡Creé un personaje mucho mejor que tú! ¡Será más poderoso y transgresor de lo que tú fuiste! ¡Jamás te saldrás con la tuya! ¡Me parece que ya lo hice! ¡No! ¡Déjame ir, perro tonto! ¡La única forma de salvarlo es casarte con Dog Day! ¿Eh? ¿Katnab? Al parecer mi vida termina aquí... Si es la única opción, lo haré... Buena decisión, querida. Tus deseos son órdenes... ¿Qué? ¡Eso estuvo cerca! ¡Y no te atrevas a arruinar su boda! ¡Lo siento mucho, Katnab! ¡Te amaré por siempre! ¡No dejaré que un demente me deje aquí encerrado! ¡Ups! Pero ¿sabes una cosa? ¡Ya lo hice! ¡Espera! ¿Qué? ¡Disfruta de tu partida, Katnab! ¡No puede estar pasando! ¡Debo hacer algo inmediatamente! ¡Me liberaré de estas cadenas! ¡Y lo haré por ella! ¡Vamos, por favor! ¡Funciona! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, lo hice! ¡No dejaré que mi chica se case con ese traidor! ¡Hora de la venganza! ¡Oh, cielos! ¡Debemos hacer algo! ¡No podemos permitir que pase! ¿Por qué no charlamos esto con paciencia, les parece? ¡Yo ya no tengo más paciencia! ¡Espera! ¡Esto se vuelve difícil! ¡Estuvo cerca! ¡Toma esto y muere! ¡No tiene que estar al lugar de la situación! ¡Que lo ayúdenme! ¡Al último movimiento! ¡Nadie se mete con Katnab! ¿Entendiste? ¡Eso sí que fue eléctrico! ¡Gracias por salvarme, nena! ¡Dog Day, no despierta y no da señales de vida! ¡Mi mejor amigo! ¡Fuiste el mejor soldado que tuvimos! ¡Es bueno saberlo! ¡Hey, estás vivo! ¡Así es! ¡Gracias a Curso! ¡Bueno, todo es un final feliz ahora! ¡No estaría tan seguro de eso! ¡No lo hago! ¡Al fin te tengo! ¡Anto, ¿qué vas a hacer conmigo? ¡No es obvio! ¡Acabaré con...! ¿Qué es todo esto, querida hermana? ¡Nada! ¡Solo estamos jugando! ¿Jugando? ¡Confía en nosotros! ¡No lo veo! ¿Un hagi volador? ¡Será mejor que no digas ni una palabra! ¡No veo nada! ¡No estarás tramando algo! ¿No? ¿Cómo piensas eso? ¡Está bien! ¡Confío en ustedes, amigos! ¡Que tengan buen juego! ¡Déjame ir! ¿Qué le hiciste a mi boca? ¿Crees que me va a ayudar? ¡No me comas! ¡Te lo suplico! ¡Al menos lo he intentado! ¿En serio? ¡No! ¡Pollo frito! ¡Es todo lo que...! ¿Eh? ¡Te vi cometiendo el crimen! ¡No lo olvidaré jamás! ¡Kiki! ¿De qué hablas? ¡Yo no hice nada! ¿Ah? ¿Son esas sus plumas? ¿Comida gratis? ¿Qué tal otro menú para variar? ¡No! ¡Estás demente! ¡No lo creo! ¿De dónde sale tanta maldad? ¡Necesito darme prisa! ¡Debo encontrar un lugar para resguardar mi vida! ¡Ya no hay tiempo para pensar en eso! ¡Tómale un par de libros! ¡Claro! ¡Luego del almuerzo! ¡¿Por qué es tan fuerte?! ¡Qué ternura! Pensaste que podrías escoperte, ¿verdad? ¡No me lastimes! ¡Le haré algo mejor que eso! ¡Lo que sea! ¡Solo es lo rápido! ¡Aquí voy! ¡Ve luego tú, hermanita! ¿Eh? ¿Interrumpo algo? ¡Solo jugábamos! ¿No es así, Joby? Si no simulas, irás al horno. ¡Hola, Katap! ¡Solo estábamos jugando! ¡Correcto! ¿Lo ves, Katap? ¡Sí! ¡Somos amigas! ¡Debe ser muy graciosa! ¡Todos quieren jugar con ella! Entonces soy libre ahora, ¿verdad? Bueno, es un trato. ¡Qué alivio! ¡Comerte! ¿Quién viene? ¡Nos amamos tanto! ¡Auch! ¡Mi cara! ¿Qué fue? ¡Aló, criaturitas! ¡Es aterrorizante! ¡Postre! ¡No te preocupes, Bobby! ¡Yo pelearé con ella! ¡Lo siento! ¡Muy fácil! ¡No, Bobby! ¡Es muy fuerte! ¡No me lastimes, por favor! Te pregunto cuál será tu sabor. ¡No! ¡Déjame ir! ¡Desfruta tu último respiro! ¡No! ¡Bobby! ¡Te salvaré antes de que sea demasiado tarde! ¡Ese truco nunca falla! ¡Aquí voy! ¡Lo hicimos! ¡Ahora vámonos! ¿A dónde creen que van? ¡No escaparé! ¡Siento tanto que terminemos así! ¡Oh, querida! ¡Al menos estamos juntas en esto! ¡Cierto! ¡Juntas por siempre! ¡Juntas se volverán a ver! ¿Qué? ¿Ya has visto a Bobby y Piggy? ¡No! ¡No los he visto! ¡Silencio! Deben estar en otro lugar. ¡Qué extraño! ¡Eso estuvo cerca! ¡Chau! ¿Será esta la voz de mi próxima víctima? ¡Por favor, déjeme ir! ¡Aquí voy! ¡Dogden! ¡Imposible! ¡Tome una mano! ¡Eres tu feliz! ¡Eche eso, doyón! ¡Edo de miedo! ¡Ni se te ocurra tocarlo! ¡Corre! ¡Corre, Crafty! ¡Corre! ¡Oh, somos sus víctimas ahora! ¡Por favor, por favor! ¡Te lo ruego, tendida! ¡No pensaré! ¡Mientras hago la digestión! ¡Gracias a la vida apareciste para salvarme! ¡Delicioso! ¡No! ¡Lo siento! ¡Tienes un excelente sabor! ¡Qué haces! ¡Esto es peor que mi destino anterior! ¡Hola, hermana! ¿Has visto a Dog Day por aquí? ¡Oops! ¡Lo sabía! ¡Eres una bestia asesina de Krittles! ¡Lo descubriste! ¡Ahora tu destino será el mismo que el del resto! ¡Iras directo a mi estómago! ¿Entendiste? ¿Qué está pasando? ¡Somos familia! ¡Nada de lo que digas será que te marcha atrás! ¡Muere! ¡Ah, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Me largo de aquí! ¡No llegarás lejos, querido hermano! ¿Cuál puede ser mi escondite? ¡No hay salidas a la vista! ¡Ya sé! ¡Esto podría ser! ¡Pero no tengo baterías! ¿Quién anda ahí? ¡Soy yo! ¿A dónde fue? ¡Tu peor pesadilla! ¡No! ¡Muy bien! Es hora de terminar esto. ¡No! ¡Por favor! ¡Despierta! ¡Tú no eres esto! ¡Oh, no! ¡Prototide está aquí! ¡No tengo hambre! ¡No hay nada que pueda dotanarme! ¡Decente! ¡Huyamos antes de que Prototide nos destruya a ambos! ¿A quién le interesa ese perdedor? ¡Tengo hambre! ¡Y me saciaré con tu carne! ¡Detrás de ti! ¡Mira! ¡Escúchame! ¡Couch! ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¡Esta es mi naturaleza, hermanito! ¿No lo recuerdas? ¡Es más cerca! ¡Por favor! ¡Mira detrás! ¿Acaso crees que soy necia? ¡Seré la única cátabra en el lugar! ¡Se acabó! ¡No! ¡No seas solo una pesadilla! ¡Ahora verás! ¿Qué está pasando? ¡Ayúdame! ¡Katna! ¡No quiero morir! ¡No! ¡No, hermana! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Katna! ¡Tienes que ayudarme! ¡Detengo! ¿Eh? ¡No te dejaré ir! ¡Te salvarás! ¡Después de todo lo que hice! ¡Suéltala! ¡Tienes juegos de casería terminaron! ¡No! ¡Katna! ¡No! ¡No me dejes aquí solo! ¡Hermana! ¡No! ¡Lo siento! ¡Mi hermana se fue! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Soy tu hermana! ¡Por favor! ¡¿Y eso qué?! ¡Ya no tengo valores! ¡Te lo ruego! ¡Mira! ¿Recuerdas a estas personas? ¡Sí! ¡Somos nosotros! ¡Pasamos grandes momentos juntos! ¡Pero ya no tengo sentimientos! ¡Acabaré contigo! ¡Espera! ¡Nos hemos amado desde siempre! ¿Recuerdas todo, verdad? ¿Recuerdas aquella vez que tornamos la pared nuestro lienzo? ¡Mamá ese día tuvo un brote de enojo! ¿Quién hizo esto? ¡Fuiste tú, verdad! En ese momento tomé coraje y dije en voz alta... ¡Fue yo! ¡No le culpes! Estaba tan pero tan enojada que comenzó a pegarme con mucha violencia... ...en forma de castigo por lo que había hecho. Te dije que estaba bien, aunque no lo estuviera tanto. Más tarde, el mismo día... ¿Recuerdas lo que hicimos con el fuego? ¿Eh? Me sentía como en una juguetería. ¡Soy la reina del fuego! Nos entusiasmamos tanto con el poder del fuego que sin darnos cuenta... ...prendimos fuego toda la casa... ...hasta nuestro ojito de felpa. ¿Sabes cómo continúa la historia, verdad? Cuando mamá apareció, su cara estaba horrorizada... ...por todo el desastre que habíamos causado. ¿Quién de ustedes ideó todo esto? Lo siento, mamá. ¡Fui yo! ¿Estás probando mis límites, muchacho? ¡Mamá! ¡Pobrelo! ¡No hay forma de que aprendas! ¡Hermano! ¡Eres mi héroe! ¡Gracias! Y más tarde, en el mismo día... ...construiste armas para los dos. Allí comenzó otra travesura. Esa vez jugamos a destruir todos los objetos de nuestra casa. Pasamos un buen rato hasta que, como era de esperarse... ...mamá apareció horrorizada por ver su frasco de porcelana destrozado. ¿Quién hizo todo esto? ¿Fuiste tú, niñita traviesa? ¡Es lo tuyo! ¡Lo siento, hermana! ¡Fuiste tú! ¿Qué? ¡No! ¡Esta vez seré más severa! ¡Mami, no! ¡Ok, confesaré! ¡Él causó todo esto! ¡Oh, ¿en serio? Y de verdad este castigo fue más severo. Mamá me había arrojado hacia la calle. Quedé desamparado y como si nunca hubiese tenido a una familia. Y tú solo ahí llorando. Ahora recuerdas por qué estoy tan molesto contigo. ¡Yo le temía demasiado, mamá! ¡Eso no va a ayudarte! Te entiendo, hermano. ¡Lo siento! ¡Qué patéticas palabras elegiste! ¿Eh? ¿No me matarás? Te extrañé, hermana. Siempre lo hice. Yo también te extrañé, querido. ¿Eh? ¡Imposible! ¡Soy los peores niños del mundo! ¡Mamá, no! ¿Cómo es posible? ¡Tenemos bajo control! ¡Bajen eso ahora! ¡No hacemos más unos niños! ¡No! ¡No se atreven a encerrar a su madre! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ese es tu castigo, mami! ¡Alguien, por favor, escárrenos! ¡Somos pequeños! ¡Necesitamos ayudarnos! ¿Eh? ¿Quiénes son esas criaturas del cielo? ¡Ja, ja, ja! ¡Pueden pasar! ¡Wow! ¿Eh? ¿Más de ustedes? ¡Oh, cuánta agua! ¡Hey! ¡Estamos aquí! ¡Muy bien! ¡Les ayudaré a secarse! ¡Ja, ja, ja! ¿No son adorables? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes, tesoro! ¡Estoy aquí! ¡Eres de lo mejor, Carla! ¡Nosotros también queremos! ¡Todos serán abrigados! ¡Disfruten su sopa! ¡No me gusta nada! ¡Oh, sabe extraño! ¡Sí, eso es algo raro! ¡Niños! ¡Es muy descortés de su parte arrojar su comida! ¡Hey! ¡Ah! ¿Qué les dije? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Brujate tu sopa! ¡Esto no está bien! ¡Eh! ¡Yujo! ¡Hey! ¡No salto! ¡No salto! ¿Por qué no se calman un segundo? ¿Qué debería hacer? ¡Eso es! ¡Llegó la hora de la siesta! ¡A dormir todos! ¡Qué sueño! Estos critters son perfectos para mi experimento. ¡Son adorables! ¡Buen trabajo, Capna! ¡Ahora dámelas para experimentar con ellas! ¡No son ratas del laboratorio! ¡Largo de aquí! ¡Dije que te vayas! ¡Más de! ¡Nos volveremos a ver! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Estoy tan cansado! ¡Muy bien! ¡Es el momento perfecto para entrar en acción! ¿Eh? ¿A dónde fueron todos? ¡Esto no puede estar pasando! ¿Dónde están mis niños? ¡Nuestras huellas de máquina me dicen una sola cosa! ¡Ya verán! ¡Esto no puede ser halagado por ser parte de mi experimento! ¡Imposible! ¡Deja a mis amigos en paz ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Por favor, ayúdalo! ¡Haré lo que sea para recuperarlos! ¡No te dejaré hacerlo! ¡No me importa! ¡La planta se delante, guste o no! ¡Ven! ¡Auxilio! ¡Niños, no! ¡Tómenme a mí! ¡No les hagas daño! En ese caso, ven! ¡Úsame a mí y libéralos! ¡Rescétanos! ¡Daría la vida por ustedes! ¡Lo siento! ¡No merezco esto! ¡Uf! ¡No salvo! ¡Ejate esa máquina de mi rostro! ¡Eh! ¡No me gusta el necesario! ¡Oh! ¡Tengo muchas cosas por mi video! ¡Funcionó! ¡En huevo el freno! ¡Aúntate! ¡Catnap, no! ¡Adiós, amigos! ¡Los extrañaré! ¡Santo Honstrom! ¡Debemos rescatarlo, amigos! ¡Ahora! ¡No lo queríamos! ¡Solo somos unos bebés! ¡No podemos pelear! ¡No dejaré que Catnap fuera! ¡Vos! ¡Prepárate a morir! ¿No? ¿Me faltan más? ¡Ah, tú, bastardo! ¡No te saldrás con la fe! Presta atención porque no repetiré. Serás mi juguete favorito. ¡Todo tu cuerpo será modificado! ¡Iniciando ahora! ¿Qué es lo que pasa por tu mente? ¡Eso no tiene sentido! Todo lo que digas podrá revertir esta transformación. ¡Prepárate! ¡Ven el proceso más perturbador de tu vida! ¡Dile adiós a tu pasado! ¡Prototek no puedes hacerme esto! ¿Qué? ¿Se estropeó? ¡Qué alisio! ¡Si vayan la factura de la luz! ¡Abre para cobrar si son buenos! ¡No lo harás! ¡Uf! ¡Me dejé la evidencia! ¡No me faltarás! ¡Nadie estropea mi experimento! ¡Muere! 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 ¡No me faltarás! ¡Espero que esto funcione! ¡Perfecto! ¡Cállate aquí! ¡Imposible! ¡No se supone que saldría así! ¡Estoy furioso! ¡Vamos! ¡Uno pa' uno! ¡Dale una probada a mi puño! ¡No! ¡Catna triunfamos! ¡No! ¡Que alguien me rescate de esta bestia! ¡Auch! ¿A qué viene todo esto? ¡No! ¡Detente! ¿Quieres otra razón? ¡Acércate! ¡Suficiente! ¡No caeré en tu tonta trampa! ¡Tranquilo! ¡No es necesario! ¡Auch! ¡Lo siento! ¡Pero eres un monstruo! ¡Qué estrellas! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Te haré ver! ¿Eh? ¿Quién viene ahí? ¡Ey! ¿Por qué estás persiguiendo a los demás? ¿De verdad quieres saber? ¡No sabía que eras tan malvado! ¡Ya lo entenderás! ¿De qué estás hablando? ¿Qué es? ¡Esta es una sesión extraña! ¡Soy parte del equipo ahora! ¿No entiendes ahora? ¿Qué sucedió? ¡Esto es malo! ¡Debo tomar cartas en el asunto! ¿Qué haces aquí, Dante? ¡Ah! 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 ¡Mi comida! ¡Estropeaste mi almuerzo! ¡No gritas Piggy o nos encontrarán! ¿Qué fueron esos ruidos? ¡Andando! ¡Mira por dónde caminas! ¡Son nuestros ahora! ¡No te perdonaré! ¡Me voy! ¡Me escuchaste! ¡Bueno, tengo mucha hambre como para no comerlo! ¡Aquí voy! ¡Cielos! ¡Me siento observada! ¡Espero que no sea así! ¿Eh? ¿Qué? ¿Quieres un poco? ¡Lo siento por... ¡No te preocupes! ¡Eso ni no puedo! ¿Qué está pasando? ¡Qué mejor está a punto de pasar! ¡Qué? ¡A esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Yummy! ¡A esto me refería! ¡Creo que los perdí! ¡Ahí vamos! ¡A ver! ¡Nunca antes había sentido tanto miedo! ¡Eso no está bien! ¡Casi! ¿No eres? ¡Bienvenida a la siesta! ¡Por favor! ¡No te extraño! ¡Rayos! ¡No puedes ir al equipo! ¡Pero qué rayos! ¡Hey amigos! ¡Todo en orden! ¡Escuché ruidos! ¡Tengo que irme a otro lugar! ¡Adiós! ¡Yo creo que estoy en una pesadilla! ¡Claro que estás! ¡Auch! ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame ir! ¡Estás frita! ¡Es hora de trascender! ¡Esto no es bueno! ¡Me estoy convirtiendo en un inocero! ¡Lo sabía! ¡Necesito encontrar al resto! ¡Amigos! ¿Dónde están? ¿Es ese Boba? ¡No puedo verte! ¿Eres tú, cierto? ¡Ay, qué bueno! ¡Dile hola a mis dientes! ¡Esto es muy confuso! ¡Me largo de aquí! ¡Antes de que sea muy tarde! ¡Me voy a escribir o todo! ¡No hay salida de esta pesadilla! ¡Creo que los perdí! ¡Me voy a tardar a mí! ¡Están todos locos! ¡No! ¿Qué es todo esto? ¡Por favor, no me lastimen! ¡No hay salida, Dog Day! ¿No pueden tenerme piedad? ¡No! ¡Están muertos! ¡¿Qué es eso?! ¡Alejen sus bocas sucias! ¡Buba! ¡Sabía que alguien vendría a rescatarme! ¡No hay de qué, Dog Day! ¿Creen que pueden vencernos? ¡No es justo! ¡Esto es malo! ¡Espera y verás! ¡Túmen esto! ¡No me dañará! ¡Tu poder fracasó! ¡Somos muy inteligentes! ¡Serán nuestras secuaces! ¡Es nuestro fin! ¡Alejen sus de ellas! ¿Cómo fue que hizo eso? ¡Nos salvaste, Bobby! ¿Y lo que se había acabado? ¡Tienen auriculares ahora! ¡Esto es malo! ¡No somos tan ineptos! ¿Ya lo ven? ¡Ja, ja, ja! ¡Todo espero estén listos para esto! ¡Debe haber alguna forma! ¿Qué es eso? ¡Nuestra salvación! ¡Aquí voy con el poder de las cámaras! ¡Fusionaremos y seremos la salvación! ¡Aquí voy! ¡No nos podrán devorar! ¿Qué? ¡Están terminando con nuestra paciencia! ¡Es hora de unir fuerzas! ¡Vamos! ¡No pasarán! ¡Ataque! ¡Se acabó! ¡No podrán derrotarlos! ¡Y ahora el truco final! ¡Ah, mis lentes! ¡Y ahora que no están protegidos aquí, voy! ¡Ay, no se están desciendo! ¡Cobran sus oídos! ¡No pueden hacerlo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cuéntrate abajo, amigos! ¡Lo dimos todo! ¡Triunfamos! ¿Dónde se fue? ¡Por favor, no me lastimen! ¡Lo tengo! ¡Aquí vamos! ¡Debo hacerme desaparecer urgente! ¡Ya casi lo tenemos! ¡No son zombies lentos! ¡Auch! ¡Malas ideas por aquí! ¡Dame tu cerebro ahora! ¡Quita tus manos putrefactas de mí! ¡Ay, esto se sale de control! ¡Mi cabeza! ¡Perro desubicado! ¡Ay, estuvo cerca! ¡Ahora a buscar la salida! ¡¿A dónde vas, perrito? ¡No puede ser! ¡Estás acabado! ¡Estoy en un gran problema ahora mismo! ¡Es hora de arruindirse! ¡Tu carne! ¡No, déjame ir! ¿Qué se supone que harán conmigo? ¡Tenemos nuestro prisionero! ¡Pero qué es eso! ¡Suéltame! ¡No hay nada que pueda! ¡Ya no puede terminar en manos de dos zombies! ¡Ah! ¿Sí? ¡Sólo mire, verás! ¡Le ayudo a ver el camino! ¡Son peligrosas! ¡Es nuestro amigo en paz! ¡Eso no! ¡Esto no es un error! ¡Esto no puede ser peor! ¡Su ayuda me funcionó! ¡Pero creo que es demasiado tarde! ¡Comienzo a desvanecerme! ¡Sé que duele! ¡Pero debemos salir de aquí ahora! ¡Pero qué está pasando, Crafty! ¡Oh, Dante! ¡Cómo te explico! ¡Prototype estuvo creando una de sus perversas pociones! ¡Ordenó a Katnob tirar un par de gotas en una tumba! ¡Al principio trató de negarse, pero no pudo oponerse a él! ¡Y entonces lo hizo! ¡Y así fue como comenzó a brotar un zombie de la Tierra! ¡Luego dos! ¡Y luego tres! ¡Y luego todos los muertos del cementerio! ¡Estaban vivos! ¡Con solo prender un botón, Prototype hizo que todos los zombies internalizaran su plan! ¡Ahora los zombies serán parte de su equipo! ¡Mientras tanto, yo estaba caminando! ¡Hasta que alguien me llamó! ¡Era Bubba! ¡Estaba haciendo un truco de magia para mí! ¡Él hizo aparecer una rama de flores! ¡Me sentí tan honrada! ¡Pero este no era el momento! ¡Porque los zombies se interrumpieron de repente! ¡Tomó mi brazo! ¡Y me cometió a una víctima! Bubba buscó la forma de salvarme. ¡Le arrojó el ramo de flores en la cara del zombie! ¡Y así fue como me salvó! ¡Pero este zombie pudo notar que Bubba había sido artífice de eso! ¡Puedes tratar de atacarme, pero no te daré el gusto de hacerlo! ¡No es de todos modos! ¡No! ¡Mi supercolor se desvanece! ¡No eres! ¡No eres! ¡Nadie pidió tu participación en esta historia! ¡Ouch! ¡¿Qué me ocurre?! ¡Creo que también me estoy convirtiendo! ¿Estás bien? ¡Yo también estoy! ¡No! ¡Me quedas gris! ¡Estás cerca de una pesadilla! ¡Esto es producto de sus actos! ¡Deseamos subir y buscar la cura! ¡Así es! ¡Estoy contigo en ese proyecto! Bubba y yo salimos en búsqueda de lantines, dejando atrás a los zombies. Rápidamente Bubba sacó su faceta de científico, creó una poción y le agregó otros químicos. ¡Rápido Bubba! ¡Está en la punta de entrar! ¡Bubba! Bubba hizo el experimento, tomando él la poción, pero al parecer estaba saturado de químicos, porque cayó al piso inconsciente. ¡Eso es mucho peor que una guerra entre países! ¡Susará tu alma! ¡Nosotros universos están perdiendo! Y justo cuando todo parecía perdido, ¡un milagro ocurrió! ¡La poción hizo que Bubba experimentara un cambio en su cuerpo! ¡No sé qué clase de antídoto fue ese, pero al menos me dejó con vida! ¡Es una planta! ¡Es gracioso! ¡Veamos si te riestas por esto! ¡Hasta la vista! ¡No puedo moverme! ¡No se atrevan a tocar a Kirstie! ¡Nada nos detendrá! ¡Ay, qué frío! ¡Con éxito! ¡Me salvaste! ¡Así es! ¡Gracias, Bubba! ¡Haz a que veré! ¡Quieres el campón en medio de mi plan! ¡No, mis amigos! ¡No se metan con mis proyectos! ¡Crees que me quedaré de brazos cruzados mientras destruyes todo! ¡Pues eso o mueres! ¡Ups! Creo que esto será más difícil de lo que pensé. ¡Esto no es posible! Prototype, no los dañes, te los aplico. Recibiré las órdenes de un gato violento. ¡Todo esto! Por querer defendernos, Kandam fue golpeado. Nadie más que yo podía hacer algo al respecto. Así que agarré la poción, ingerí unas gotas de ella. Lo que pasó luego fue de película. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡No te la dejaremos tan fácil! ¡Muere! ¡Vencido con el poder del bien! ¿Aún crees que puedes terminar conmigo? ¡Oh, no! ¡Ninguno de tus intentos podrá borrarme de tu mundo! ¡Ahora! ¡Me golpeó muy fuerte y salí por los aires! Entonces allí fue cuando te vi por primera vez escapando de esos zombies. Me sentía muy angustiada. ¡Ahora me parecía tormentoso! De repente, la parte faltante de la cabeza comenzó a brotar. Ahora habíamos vuelto a ser dos crafties. ¡Y así continuamos! ¡No puede ser! ¡No puedo soportar más esto! ¡No se preocupen! ¡Sabemos cómo resolver eso! ¡Muere! ¿Qué es lo que pasó? ¡Muere! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Muy bien! ¡Ahora prepárate para la horda! ¡¿Qué hay más?! ¡¿Qué pasa?! ¿Qué sucedió no? ¡Sientan la furia de... ¿Un girasol? ¡Esta no es mi última chance de terminar con todo este circo! ¡Vamos! ¡Vamos a menos! ¡Miren quién trata de rebelarse! ¡Es tu fin! ¿Qué quieres decir? Quiero decir que te eliminaré de la existencia. Prototype, yo solo quería terminar con todo este cast. ¡No, no me dejen morir! ¡Castra, agarra esta poción! ¡Rápido! ¡Confía en mí! ¡Eres el mejor, Doctave! Creo que eso es mío. ¡Gracias! ¡Invoco el poder de todas las animaciones de Ghost Drop! ¡Sé que será suficiente para crear un personaje que nos defienda! ¿Cómo te lo explico, Katna? ¡Hay una horda de zombies por espaldar tras él! ¡Y entuerce el brazo primero! ¡Alto ahí! ¡Vamos, Files Real! ¡Caucho imposible! ¡Nelicidios! ¡Nelicidios! ¡San libres ahora! ¡Aplausos, Cervantes! ¡Dispárense para mi golpe final! ¡La Unidad Critter lo impedirá! ¡Vamos, amigos! ¡Moder, congelador! ¡Moder de cereza! ¡Lo tendrás de escapacar! ¡Una vez más pensaron que iban a vencerme! ¡No lo lograrán! ¡Soy más fuerte que ustedes! ¡No! ¡No puede ser! ¡Y ahora mi truco secreto para aniquilarte! ¡Esto es malo! ¡Hasta la vista, Katurro! ¡Lo siento, amigos! ¡Ni un paso más, Prototype! ¡Una flor! ¡Por favor! ¡Sí, soy la flor más poderosa que conocerás jamás! ¡Poder natural! ¡No está pasando! ¡No! ¡Eso puede ser! ¡Una vez más triunfamos!